...conciadores, como ha dicho Eduardo, también nos tenemos que vender un poquito. Acabó que, por uno de estos casos, la revista Nacional Geográfica en 2012 los puso como uno de los destinos del año. Todo fue por estas sinergias que se creó, apostó mucho por blogueros internacionales, blogueros de viajes, y al final esa estrategia les reportó estar en un medio de primerísimo nivel en todo el mundo. Y, bueno, les ha merecido mucho la pena apostar por una estrategia donde sean otros los que cuenten tu historia. Otro caso que me gustó especialmente es el de Grita con Noruega. Bueno, ahí me vais gritando a mí con el grito. Este año se cumplían los 100 años de, creo no sé, el nacimiento o la muerte de Edvard Munch, y toda la estrategia de turismo de Noruega ha girado en torno a ese hecho, ¿no? Han conseguido un montón de contenido, tanto en blogs, como en redes sociales, como en YouTube, como en Instagram, y todo ha sido, pues, eso, han sido creativos, han sido innovadores, y al final les ha reportado, pues eso, un reconocimiento, ¿no? Aquí un caso local, también, ¿no? El año pasado, como sabéis, Victoria fue Green Capital, y se decidió volcarse completamente con este hecho, ¿no? Aritz se ríe porque es el que más salta que la foto. Y contó su historia a través de la sostenibilidad, de que otro modelo de ciudad es posible, ¿no? O sea, ya no se trata solo de enseñar los monumentos de Victoria o su gastronomía, que también, ¿no? Sino a escoger una estrategia, una historia bien definida, ¿no? Y a potenciarla mucho en las redes sociales y en Facebook. Al final, como veis, no os estoy hablando nada de Facebook, ¿no? Y otro caso que me encanta, que me encanta porque muchas veces se tiene la falsa impresión, ¿no? De que lanzar una estrategia en redes sociales o una estrategia creativa requiere de un presupuesto desorbitado. Y la verdad es que no es así, ¿no? Creo que no tenemos sonido, ¿ya aquí? Bueno, os voy a poner el caso de un pequeño pueblecito perdido en los Alpes, en Suecia.